A la situación que se está viviendo, hacíamos mención al informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, donde días pasados dio a conocer la cifra de la pobreza en nuestro país, que asciende al 55,5% y la indigencia al 17,5%, con lo cual la mitad de nuestro país no come o come lo que puede y en pocos días más comienza el invierno. Nosotros desde la psicología ya hemos dicho que durante el invierno hay ciertas personas que sufren esto que se llama trastorno afectivo estacional. ¿Por qué? Por la disminución de la luz solar y porque eso impacta en nuestra conducta. Entonces ya es una insignia de nuestro programa el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de la alimentación y dijimos ¿Cómo afecta el cambio de estación al momento de alimentarnos? ¿Qué es lo que pide el cuerpo? ¿Qué alimentos tenemos que consumir? Así que está en línea la licenciada en nutrición, María Belén Núñez. Ella es la coordinadora de salud en la Fundación Sanar y es un lujo, como comunica, es un lujo escucharla. Yo creo que está en el top 10 de las nutricionistas en Argentina. Buenas tardes, María Belén. Guillermina Rizo te saluda. Hola, Guillermina. Muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes. Muy merecida. A ver, María Belén, comienza el invierno. Estamos teniendo una tregua en estos días con estas temperaturas, pero sabemos que la llegada del frío es inminente. De hecho, ya en mayo hemos tenido, digamos, ya una muestra. ¿Debemos reformular lo que comemos? ¿Qué tenemos que comer en esta época del año? Mira, las necesidades energéticas básicamente no cambian porque hoy en día este invierno nos agarra en una época moderna, ¿no? Donde tenemos a disposición abrigo, donde tenemos a disposición calefacciones o formas de darle una templanza a donde vivimos. Sí lo que puede suceder es que haya temperaturas de los alimentos que nos hagan sentir más confortables y al buscar ese confort en la temperatura del alimento, a veces o elegimos cosas calientes, que eso no estaría mal, alimentos que se cocinen, que eso estaría perfecto, pero también a veces pasa que nos da la falsa sensación de calor elegir productos ultraprocesados, que son los que vienen en paquete, y que con esa combinación de azúcar, grasa y harina, a nosotros nos da como una sensación de recompensa, ¿no? Como de confort. Entonces tenemos que hacer bien esa distinción que si tenemos hambre, el que te hace el vacío en la panza, esa sensación de necesitar comer algo ya, sí o sí, porque hay hambre y pasaron muchas horas que no comí, alimentos reales, alimentos que tengan poco procesamiento y que si son cocinados nos va a venir mejor, porque no es lo mismo comer algo que saque de la heladera que si lo cocine al horno, al vapor, a la parrilla, etc. Ahora, si tenemos apetito, que es esas ganas de comer algo dulce, de comer algo rico, ahí sí evaluar si es necesario que lo comamos, porque generalmente es lo que las guías alimentarias para la población recomiendan que se coma ocasionalmente. Entonces, que nuestro patrón alimentario sea a base de alimentos frescos, verduras, legumbres, granos integrales, frutas, aceites de buena calidad, semillas, ¿no? Todo eso, si comemos carnes también, que no sean procesadas, eso nos va a dar un buen patrón alimentario. Bien, muy clara como siempre, María Belén. Bien, yendo a esta cuestión de los ultraprocesados y demás, yo le voy a pedir a Gerardo Subirana que comparta una fotografía, ahí tenemos dos alimentos. A ver, los octógonos nos han traído, nos han brindado a la población una información que yo considero muy valiosa. Pero yo puse dos ejemplos que es lo que he recogido entre los oyentes. Entonces, uno tiene que ver con un edulcorante, que a veces cuando uno dice, bueno, quiero comer menos calorías, no quiero consumir azúcar, entonces voy a optar por un edulcorante. Y cuando uno mira la información nutricional, lo primero que encuentra, yo delante mío tengo la caja, entre los ingredientes, azúcar. Entonces, uno por allí compra un producto pensando que está comprando algo correcto, por sobre todo, ni hablemos si hay personas con diabetes, y se encuentra entre los ingredientes azúcar. ¿Cómo nos tenemos que manejar con esto? Bueno, el mundo de los endulzantes es bastante complejo y bastante engañoso por parte de la industria alimentaria. Hagamos esta distinción, la industria alimentaria tiene el objetivo de vender, no de cuidarnos la salud. Esa es su ganancia, ¿no? La venta. Entonces, lo que va haciendo es jugar con el marketing de los productos que más están en auge. El azúcar en su momento empezó a ser demonizada, porque como lo estábamos consumiendo en exceso, no por la que le pusiéramos a las infusiones, sino por todo lo que venía escondido en las galletitas, en la mermelada, en productos hasta salados, bien escondido el azúcar, empezamos a tener enfermedades a consecuencia del excesivo consumo de azúcar que está escondida en estos paquetes. Entonces, la industria que hace, desarrolla sintéticamente en un laboratorio una gama de edulcorantes. Quiere decir, son sustancias que en poquita dosis endulzan un montón. Tenemos el aspartamo, el acelfámeca, la sucralosa, la sacarina, bueno. La que ahora tiene un poquito mejor de nombre es la stevia. ¿Por qué? Porque la stevia, en vez de venir de un laboratorio, viene de una hoja, de una plantita, donde la planta, si uno la tiene en su balcón, en su jardín, en su patio, lo que fuese, puede usar esas hojas, remojarlas y va a ver que le dan un sabor dulzón a la infusión que hagamos o si las querés desecar, las usas como un polvito para endulzar, no sé, la yerba del mate. Ahora, ¿qué pasa? La industria toma estas hojitas de stevia y las procesa y las empieza a mechar en los azúcares, incluso en algunos edulcorantes que vienen combinados, pero ¿qué hacen? En el packaging, en el envase, lo ponen como que es stevia y en realidad es una mezcla de endulzantes. Pero la gente con la decisión de compra en el supermercado es muy corta. Cuando uno está en la bóndola, está estudiado que se tarda entre 3 y 10 segundos en elegir un producto, lo agarra. ¿Por qué? Y porque el envase es verde, porque tiene dibujada una hoja, porque dice stevia gigante y obviamente yo creo que es stevia. Después, con una lupa, si te fijas en los ingredientes como acabas de hacer vos, te das cuenta que ese es un engaño. Ahora, ¿el etiquetado frontal en qué nos ayuda? En que tiene sellos que advierten la presencia del edulcorante o que advierten el exceso del azúcar. Entonces es muy importante darle mucha atención a esos productos que con el packaging nos engañan, pero con los sellos nos informan. Bien, y tenemos el ejemplo de las galletitas, ¿no? Que son un clásico, creo yo, en la mesa de los argentinos. Y cuando uno mira el packaging dice exceso en sodio. Y salvo que de no haber hipertensión, uno dice, bueno, me llevo este paquete porque dentro de todo estoy comiendo un producto sano. Y luego, cuando va a la información nutricional, ahí ve la cantidad de carbohidratos y a mí lo que me llama la atención es que digo, bueno, los cerealitas, esto va a tener que ver con lo integral, con lo que son por allí, una harina integral, ¿no? Y se encuentra con que de fibra tiene nada más que 1,4 gramos. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar estos octógonos? Y lo que los octógonos nos vienen a decir es que a todo producto ultraprocesado siempre le agregan mucha cantidad de lo que más nos afecta en el consumo. O sal o grasas de maleabilidad porque son aceites más refinados o harinas blancas o azúcares. Entonces, yo me alejaría un poco de lo que es el producto en paquete porque con los pincelos no deja de ser un producto ultraprocesado que más allá de todos esos ingredientes que nos pueden ser perjudiciales para la salud, también hay muchos aditivos que hoy en día está aumentando la cantidad de evidencia científica que demuestra que consumidos en exceso también son perjudiciales para la salud. Incluso en Europa hay aditivos que están prohibidos y sin embargo nosotros los tenemos. ¿A qué me refiero con aditivos? A todos los que terminan en antes, conservantes, humectantes, acidificantes, todo lo que son sustancias químicas que ayudan a que el producto tenga más duración, más palatabilidad, que sea más rico, más crepante, más cremoso, ¿no? Todo eso, incluso los colorantes, hay productos que por ahí nosotros compramos un pan creyendo que es integral porque lo vemos de color marrón oscuro y tiene un colorante marrón, no es que tiene fibra o un cereal integral. Entonces, me alejaría un poco de todo lo que son estos productos empaquetados y pasaría o a productos artesanales que algunas dietéticas o algunos productores chicos los están haciendo artesanalmente o si no, de forma casera. Podemos prescindir totalmente de todos estos productos artesanales. Es mejor comprar un pan de buena calidad que sepamos que está hecho o que lo podamos hacer nosotros con arida integral sin agregado de mil millones de aditivos y es mucho más saludable que estas galletitas que encima lo que tienen es que están estudiadas para que en esa combinación de ingredientes sean muy adictivas. Entonces, comamos una y tengamos necesidad de comer dos y de repente no nos dimos cuenta y nos comimos el paquete entero. Eso con un alimento fresco no te pasa, no te pasa nunca. Bueno, licenciada Núñez, gracias por su tiempo, gracias por sus enseñanzas. Como siempre decimos, usted educa en lo que son los hábitos saludables. Bueno, un placer para mí también haber participado. Era la licenciada María Belén Núñez.